Ven, 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 son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, 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 mueve negra tu pollera y la cumbia ya está empezando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro oye mi llamador Canto negro, oí la negra el cumbión, canto negro al ritmo del tambor Ven, 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 vente vamos a la playa y la cumbia te está esperando Ven, 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 mueve negra tu cadera y la cumbia se está acabando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro oye mi llamador Canto negro, oí la negra el cumbión, canto negro al ritmo del tambor Canto negro, oí la cumbia te está esperando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro oye mi llamador Canto negro, baila negra el cumbión, canto negro al ritmo del tambor Canto negro, baila negra el cumbia te está esperando